Hoy presentamos Aves Amenazadas del Departamento de Santa Cruz. Es una guía ilustrada de 19 aves de nuestro departamento que están siendo amenazadas. La gobernación de Santa Cruz, como una de sus políticas fundamentales, que es la conservación y preservación de nuestro medio ambiente, ha impulsado la elaboración de este libro que presentamos el día de hoy con la finalidad de que todo el lector que conozca la amenaza, el hábitat, la situación de estas aves, le nazca en ellos el interés de conocerlas, de conservarlas. El eslogan que tenemos es no podemos conocer lo que no amamos. Por lo tanto, es fundamental como parte de una de las políticas de educación ambiental de la gobernación, el sacar este tipo de publicaciones que ha contado con la participación del personal de la gobernación, de la dirección de recursos naturales que le pertenece a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Estamos orgullosos el día de hoy de presentar. Es fundamental para la conservación, que conozcamos el hábitat, que conozcamos el peligro en el que se encuentran estas 19 especies de aves, para poder conservarlas entre todos, entre todos los ciudadanos de este departamento. Las 19 especies están distribuidas, lamentablemente, lo tengo que decir así, en prácticamente todos los ecosistemas de Santa Cruz. Lo que es una muestra de ese proceso de degradación que han tenido estos ecosistemas y víctimas de aquello son los animales silvestres, en este caso las aves. De relevancia podemos mencionar la pava copete de pedra, que seguramente en 10 años más no la vamos a tener, porque es muy rara, ahora solo se encuentra en la parte norte del Parque Nacional Amboró, la parava frente roja, por ejemplo, que es una especie endémica y de la cual solo quedan 600 individuos, solo en Bolivia, en ninguna otra parte del mundo. La parava azul, con menos de 300 individuos en el Pantanal Cruceño. El oro pinero, igual con muy pocos centenares aquí en Santa Cruz. Y así como otras aves, todas con unos mayores o menores problemas, pero al fin y al cabo todas en un proceso de amenaza, cuya misión como gobernación es primero informar y luego tomar acciones concretas para evitar esto. Gracias. 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 Gracias.